¿Cuáles son algunas de las estrategias que propone FECID? Como he dicho al inicio, nosotros trabajamos en el ámbito de la educación no formal. Pero lo que sí que tenemos claro, porque lo vemos en los resultados y porque existen estudios en esta línea, es que esta colaboración entre la educación formal y la no formal funciona muy bien y da buenos resultados. Desde nuestro punto de vista, vamos un poco en esa línea de intentar cruzarnos en cosas donde algunos podemos trabajar más, otros podemos trabajar menos. Un poco en relación con lo que decía Adelaida, nosotros también recibimos un poco este input de las empresas. Antes hablaba de algunos proyectos que tenemos con Google en este ámbito porque tienen una preocupación precisamente porque el tema de ciencias de la computación es un tema que no está tratado de una forma ideal en el sentido de la necesidad que tienen estas empresas en cuanto a trabajadores. Pero aunque es algo que no dejamos de lado ni mucho menos y además lo aprovechamos y tenemos bastante relación con diferentes empresas a la hora de poner en marcha proyectos de divulgación, también nuestro planteamiento digamos parte de un enfoque diferente que es un enfoque más general de la necesidad de tener una formación científica como parte de nuestra cultura. Así se llama el departamento de trabajo, cultura científica y que le tengamos que poner el científica detrás nos dice que nos queda mucho por hacer porque la ciencia ya es parte de nuestra cultura. Entonces, está muy bien tener estos datos porque yo creo que nos ayuda a enfocarnos y además contamos con la colaboración de empresas, pero esto ya sí que es una opinión personal. Creo que sobre todo en educación básica, además que trabajadores, estamos hablando de formar ciudadanos y de la importancia que tienen las decisiones que hay que tomar en nuestra vida diaria en las que la ciencia es fundamental y en la que nos afecta en todos los sentidos. Y muchas veces lo que nos encontramos es que existe una carencia en cuanto a tener este conocimiento sobre qué es la ciencia, cómo funciona la ciencia o cómo informarte con rigor de un tema que te afecta directamente. En ese sentido, como os digo, nosotros trabajamos en diferentes proyectos, también como os decía antes, hemos hecho un estudio cuyo objetivo principalmente era ver si las actividades de divulgación que nosotros hacemos tienen algún impacto en el interés de los alumnos por la ciencia. Afortunadamente, el estudio dijo que sí, o sea, que en ese sentido nos hemos quedado un poco tranquilos, pero tenemos mucho por hacer y dentro de los factores, por ejemplo, que hemos encontrado que tienen muchísima influencia, pues uno, para empezar, tiene que haber un conocimiento previo para que haya un interés, es decir, los alumnos tienen que tener primeramente un conocimiento. Pero lo que vemos, y esto suele ocurrir en todo lo que son actitudes en cualquier ámbito, no solo en la ciencia cuando hablamos de personas, es que es muy complejo y que interaccionan un montón de factores. Entonces, lo que hemos visto es que el factor, por ejemplo, de la propia familia del alumno es fundamental y tiene un peso más grande del que nosotros pensábamos. El factor escolar, por supuestísimo, también es importantísimo. Y luego la propia percepción que tiene el alumno, que aquí, digamos, lo curioso es que no tiene ni siquiera que coincidir con la realidad. Es decir, el peso más grande que tiene que ver con el interés de un alumno es si él piensa que sus padres le ven capacitado para estudiar ciencia, si él piensa que los docentes, su profesor en este caso, le ven capacitado para estudiar ciencia, que en muchos casos, como os digo, ni siquiera tiene que coincidir con que realmente el profesor piense si vale o no vale, pero la percepción que él tenga es fundamental. En este sentido, muchas veces nosotros hacemos hincapié en la enorme influencia que tenéis los docentes, de la que a veces no sois conscientes de vuestra enorme influencia, ya no solo en cuanto a cómo se da una clase, sino en cuanto a la percepción que se le genera al alumno. Y estas dos cosas, la percepción del alumno de si es capaz, que a su vez, como os digo, vienen influidas por la familia y por los docentes, son uno de los factores fundamentales a la hora de que un alumno tenga interés por la ciencia o por dedicarse a una carrera científica. También hay otros y en este sentido, como os digo, el hecho de que estos factores, además, interactúen entre sí, hace que sea un tema complejo y por el que nosotros creemos que hay que abordarlo desde un punto de vista muy transversal. Es decir, en la parte de docentes hay trabajo que hacer, hoy estamos justamente aquí hablando de esto y que tiene que ver con cómo se enseña la ciencia, con que la ciencia sea práctica, sobre todo uno de los problemas que encuentran muchos estudios es que los alumnos dicen que no encuentran ninguna relación entre lo que estudian en el colegio en las áreas científicas y la vida real. Es decir, hay una desconexión absoluta y esto es un problema también por lo que os comentaba antes, porque al final la ciencia forma parte de nuestra vida, no es un apartado aparte, sino que tenemos que tomar decisiones importantes en este sentido como ciudadanos. Y los alumnos a menudo lo ven como un tema académico que se queda ahí en un momento dado de mi vida, de lo tengo que pasar y ahí se queda. Y luego otra de las cosas que también hemos encontrado, por ejemplo, es que este interés se forma mucho antes de lo que pensábamos. Es decir, que tenemos que bajar un poco hacia abajo, incluso a primaria, porque en ese momento ya hay un clic y sobre todo en torno a los diez años más o menos los estudios vienen a decir que es cuando se empieza a perder el interés, que este interés baja aún más cuando se produce el paso a secundaria. Y lógicamente algo ocurre en este, digamos, impasse en el que a medida que avanzan en los cursos escolares el interés es menor. Entonces, pues eso, un poco como os decía, nuestro punto de vista es intentar dentro de nuestras posibilidades llegar a todos estos factores y trabajar de una manera muy transversal. Nosotros intentamos cada día meter este tipo de cosas en los proyectos que hacemos. Antes os hablaba del fin científico, pues lo que os contaba, en cuanto a la percepción del alumno de si es capaz o no, el hecho de tener que contárselo a un público o que sea su profesor el que le está viendo contarlo o la familia venga a verle, pues esto nos ayuda a trabajar en esta línea. Por otro lado, que haya una práctica sobre los conocimientos que tienen, que sea un trabajo muy práctico para que puedan interiorizar cómo funciona la ciencia en realidad. Es decir, intentamos un poco, no se puede a veces estar en todo, es imposible, pero intentamos por lo menos en la medida de lo posible ir metiendo el trabajo en estos factores en todos los proyectos que tenemos. Y luego, sin duda, hay ámbitos en los que se nos escapan más, aunque también estamos ahí, como por ejemplo la influencia que tienen incluso los medios de comunicación, en cuanto a la imagen estereotipada que hay de la ciencia o la escasez que hay de una representación real de lo que es trabajar en ciencia en general. En fin, es complejo, no tenemos la panacea ni mucho menos. Es que yo creo que nadie tiene la panacea y por eso surgen cursos como estos y tantos foros similares. ¡Gracias!